Mira, yo pienso que sí, porque tiene mucho conocimiento y tiempo en el ejercicio de lo que es turismo. Y tú sabes que esa posición es muy importante, que la persona que la vaya a dirigir tenga el pleno conocimiento de lo que va a hacer. Porque son diversas personalidades que nos visitan en este municipio desde antaño, hace mucho tiempo. Entonces, debemos tener la profesionalidad y la capacidad para dirigir ese tan importante ministerio de director de turismo. El director de turismo de Osuba sea Julio César Veraginoa. ¿Quién es? Julio César. ¿César? Sí, 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 mi amigo personal. ¿Tienes la capacidad para dirigir esta positiva? Sí, sí. Tenemos un extranjero que no hay aquí, y lo tienen ahí, el gobierno. ¿Tienes la capacidad para dirigir esta positiva? Sí, cómo no. En primer lugar, que es un sosuense nativo de aquí. Y en segundo lugar, goza del privilegio, de la aceptación de todos los dominicanos de aquí que viven en Sosuba y residentes. Y además, tenemos extranjeros que son de otros sitios. ¿Por qué no tenemos muchachos de nuestra tierra? Porque él goza con la simpatía de la ciudad de Sosuba. ¿Qué sube? Es bueno, hace buenas gestiones. Es bueno. Es posible, porque es un tipo ya que conoce el sistema que tiene. Pero eso sería una ventaja para él. Claro, o sea, ese es un hombre muy serio. César aquí, de los hombres serios que tengamos en Sosuba, ese es uno. César ahí no.